El día de hoy no os lo vais a creer Básicamente un niño ha entrado aquí en mi servidor de Minecraft mc.bexme.net Y me ha amenazado con hackearlo Porque él ha incumplido las normas Le hemos baneado Y básicamente pues eso Ha amenazado con petarnos el servidor y demás O sea Bueno, disfrutar del vídeo Porque se vienen cositas bastante graciosas en el vídeo Decidme cuál ha sido la mejor frase que os ha gustado este personaje Porque vamos, o sea, espectacular Es que lo vais a ver y vais a flipar A ver, Papu, ¿te han baneado? Porque te han baneado, ¿no? Pero tú me baneaste una vez Pero eso no cuenta Que eso no era una sanción de eso Era porque yo te hice tepeaquil Pero en ese momento era legal Entonces eso sería una sanción de 3 o 7 días Como bien has dicho Pues van a ser 14 A ti cuando me des bane te voy a partir la cara Pero bien duro, ¿eh? ¡Te estoy amenazando! ¡Qué lía épica! La razón por la que te han baneado ha sido por hacer el gilipollas básicamente, ¿no, Papu? Que el Bryce me ha tocado los huevos Pero ¿cómo que te han tocado los huevos? En plan, eso es ilegal, ¿no? Que te los toque, tío Pero ¿y no te ha gustado? ¿Qué has sentido? Cabreo Vamos a ver, Bryce ¿Brice te ha tocado los huevos? Sí Cosa que te ha gustado Y has sentido cabreo No, me he cabreado con él Y le he puesto lava por todo el porteo de su casa Por eso está baneado Apállate, ¿eh? Tú en realidad, o sea, ¿sabes lo que has hecho mal, en verdad? Sí Tú estabas en el servidor de Minecraft Tan tranquilo Ha aparecido Bryce Que es una brisa Una brisa que la has sentido en los cataplines Cosa que te ha sentido un gustito Luego te has sentido cabreado, ¿no? Y al sentir de cabreado Lo único que se te ha ocurrido Ha sido ir y ponerle lava Cosa que se toma como grifeo Y es motivo de ban Te doy 20 en cristals Más 5 stacks de zanahorias Si me desbaneas ahora mismo Y el mes que viene El día 20 de este mes Me suscribo Si no me baneas ¿Me estás chantajeando? ¿Me estás chantajeando? ¿Vas a ser un corrupto, Vigor? Claro, tío Yo me le voy a desbanear, tío Porque me va a dar una sub, hermano ¿Sabes? Una sub, tío ¿En serio? Y son 20 en cristals, hermano ¿20 en cristals? ¿Y cuántas zanahorias? 5 stacks 5 stacks de zanahorias, Toliaco No puedo competir, ¿eh? Contra eso no puedo competir No, no Es que contra eso no puedes competir, hermano Ni aunque regales aquí 20 subs, ¿sabes? En plan Nada, nada Es que tengo el cultivo más grande De todo el server Este tío Este tío es un capo, ¿eh? Tengo un cofre doble de vampura Yo te tengo miedo, ¿eh? Yo te tengo mucho miedo Yo creo que Espero que no te desvaree nunca Porque es que te voy a tener un miedo Que creo que me voy a estar del servidor Tranquilo Que el Zoliaco Está muerto Pero estoy muerto de miedo, ¿eh? Yo digo que no tengo más dedos Tengo más de 5 stacks Que estén de herramienta el servidor entero, ¿eh? No lo voy a hacer pa petar al server Lo voy a hacer pa petar a un chaval ¿Está aquí en esta llamada, el chaval ese? Eh, sí ¿Cómo se llama? Vaya Pobre chico el server browser Eh, yo digo que tiene rango de pago Ah, eh Darcergy Darcergy Darcergy, hermano, has pillado Sí Uy, qué miedo, tío, me viene Es el rango más caro del server Hostia Nada, nada He pillado, he pillado, gente He pillado El rango Vex ¿Cómo se llamaba el otro chico este del rango Vex? Ah, el Arox ¿El Arox? Pobrecito, pero esa no está la llamada No, no, está en llamada, está en llamada Ah, pues no caigo Si me desvaneas luego igual te doy otro regalo extra No, tranquilo, si quieres yo te metí un espadazo Es que, es que... Es que... Que tengo la mesa al nivel 30 y me pongo a usar la espada y partirte los ojos Guau Pocalla Deni, por favor, yo solo espero que cuando entres a mí me dejes tranquilo, eh Ya te he dicho, tengo el cultivo más clasito del servidor Tiene una empresa ¿La empresa de Crotolamo? ¿Qué, no? Voy a pensarlo y mañana te hablo por Discord y te digo a ver qué hacemos contigo, ¿vale? Es que a ver, me has causado demasiado miedo y claro, es que... Lo que puedes hacer es meterle Permaband directamente Permaband Aunque no vayas a por mí tampoco tengo miedo Yo no te pongo miedo a este chico, eh Yo si viene, lo siento mucho, pero me voy a tener que ir del servidor En vez de tenerte baneado 14 días, te vamos a tener baneado 4 meses Sí Los cojones, te peto el server con una vp Bueno, bueno, escúchame mañana Este tío, este tío... Mañana te he desbaneado, tío Este tío es duro, eh No, no, mañana lo tengo que desbanear mañana, Zoliaco Es que si no... Me está empezando a ir tolaz, eh Eh, eh, eh Espérate que me he muerto Eh, eh, eh Quedas con el server Eh, eh Digo, su última oferta Me está... Ah, me... Eh, que me está aquí, que me está aquí petando al internet, hermano Que me está petando al internet Eh, 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 que coño, que coño, es que se suene fatal ¿Hola? 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 ¿Demín? ¿100% real? Paro, paro, pero si me desbaneas ahora mismo No, no, para, para, para Escúchame, que se oye fatal, tío Que estoy en directo y es toda la calidad mala Desbaneame Pero que no, escúchame, ¿qué estás haciendo? Para, por favor Yo le he dado el rango uner a él, eh No, no, pero... Desbaneame, venga Pero escúchame, escúchame, ¿por qué? ¿Por qué se oye así de mal? Que nos está hackeando, tío Escúchame, ahora mismo tengo miedo, eh Me voy Te vas, te he baneado la cuenta Mañana lo desbaneamos porque, tío, si no, yo no sé qué hacer, eh Sí Pero escúchame, que me ha hecho ahí una torre de caña de azúcar más grande que mi nepe Y eso es difícil, eh Es verdad ¿Y eso? Sí, es verdad Tómalo para ti Vamos a hacer una cosa, Nenín Te voy a desbanear Sí Vale, ya puedes entrar Ojo, que tengo un infernal creeper Tío, no, no, eh Escucha, no Que sí, que sí, hombre, que sí Tío, que pobrecillo, tío Que me sabe mal, hombre Que es que, tío Además, es que si no me hackea el server No me puedes estar haciendo esto, Vigos, tío Zoliaco, tío No, tío Es que entiende que si no me hackea el server Sí, seguro Nenín, por favor, va a ser bueno con Vigo, ¿no? Vigo, se ha encontrado una casa que parece que sea ilegal Giviada de los admins A ver, espérate Voy a hacerme tepea esas coordenadas Pero que no Voy a hacer que no se vea En el directo A ver, un segundo Que al parecer hay aquí, tío Una casa que me dice un suscriptor por Discord Me está diciendo que tiene muchas cosas Y está giviada por los admins Pero si es una casa normal y corriente, ¿no? A ver ¿Cómo? Esa casa es una... ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué? Pero eso, eh Eso yo quiero, eh Pues al Darcerchi lo echamos Que me cae mal Adiós, Darcerchi Con esto le pegamos una paliza a Zoliaco, eh Mira la casa Estoy la mitad, estoy la mitad 32, toma Pues yo me voy a robar aquí los diamantes ¿Y este huerto, tío? Mira la vaca, qué buena No, mate Pobrecitos ¿Qué no? Pobrecitos Pobrecitos Me pido, me pido Ahí te dejo Eh, bueno Eh... Me voy a mi base ¡Que no podáis frotar! ¡Que no podáis frotar! ¡Que no podáis frotar! ¿Lo has hecho tú, a que sí? Yo no ¿Me lo he encontrado? Ya me vas devolviendo Mi kit Joder Sí, me vas a dar kit Pex ¿Ahí lo tienes? ¡Hostia, que era verdad! ¡Hostia, esto sí! ¡Esto sí! ¡Hostia! ¡Olé! 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 ¿Por qué te ha salido el server? ¡Pobre Nenín, tío! Pero nada, así es como yo acabo con los niños ratas que amenazan mi server Me he pasado, ¿no? Nos hemos pasado un poco A ver, pero es que la gente no lo sabe, pero este ha estado dando por saco que va Este, este bugazo, parece No sé, pero no tiene puertas, yo creo que no tiene protección ¿Qué dices? Eh... No tiene, no ¿Y qué hay? Impécil, acepto una TPA ¡Hostia! ¡Hostia! Que bueno, que bueno, yo también, que bueno, yo también Que bueno, yo también, what the fuck Me va a ganar toda la gente que está limitada en el chat Ahora mismo de babeta Espero que si entréis en el server Que se puede entrar desde Java, desde Bedrock No Premium Con cualquier versión, la recomendada La 1.18 y 1.19 Sed buena gente con los demás, por favor O si no acabaréis como un nenín